bueno banda venimos con jose porque el alonso le va a poner el tanque del agua del baño que desmadro y hasta el palomo va a acompañar qué tranza jose y almorzaste esto hoy vengo a revisar el alonso a ver qué pedo con el tanque del agua alonso que hace falta comprar que hace falta todo haciéndole el tanque del agua al jose porque desmadro el de la taza y le vamos a poner uno de hechizo de plástico para que no lo quiebre al cien ahorita se lo vamos a ingresar o no sé qué vergas pero ahorita que va a estar de volada cuando ya está terminado hacemos la última toma raza vamos a la ferra a comprar material que nos falta banda bueno aquí está el alonso terminando de poner el tanque del agua del baño hechizo carcelario bueno anda y acabamos de poner el baño bueno el alonso se la rifó yo te la vamos a bajar para ver si está funcionando ahí está cielo y y y y